Imagínate trabajando a pocos pasos de tu hogar en un edificio de oficina sofisticado y estratégicamente ubicado. La ciudad de Doral, que alberga las más reconocidas empresas, está posicionada entre las mejores ciudades de los Estados Unidos para emprender un negocio. Esta exclusiva ciudad, que recibe día a día inversores de varias partes del mundo, ha sido también destacada por su alta calidad de vida. En el corazón del Doral y con una excelente ubicación se encuentra Downtown Doral. Al oeste de Miami Beach y a solo pocos minutos del Aeropuerto Internacional, se conecta con las principales autopistas que recorren la Florida. Con más de 92.000 metros cuadrados de espacio de oficinas y con más de 16.000 metros cuadrados de espacios comerciales, Downtown Doral es sin duda un destino ideal para emprendedores que quieren encontrar el balance perfecto entre placer y trabajo. Es momento de fusionar presente y futuro. Descubre más en Downtown Doral. ¡Gracias! ¡Gracias!